y boom boom estamos grabando grabando fincas grabando hoy con un músico que llevo ya siguiendo yo creo que ya como el 2017 creo que fue no estoy seguro el año específico pero es uno que lleva grabando I guess todo dentro del urbano y un poquito fuera de desde ese entonces sea así reggaetón hip hop bambi música más pop recientemente en su proyecto reciente acta non verbo volumen 1 que salió a finales de mayo estamos hoy con Aurel Luna como estamos Saludos a todos gracias gracias por la oportunidad gracias por seguirme desde el 2017 estar pendiente de todo lo que estamos trayendo una variedad de música como tú dices el urbano y que se entienda y obviamente con sentido para que la gente empiece a pensar un poquito más bueno hay pues una breve introducción para que la gente sepa pero antes de irnos de lleno contigo como artista y quizás un poquito de proyecto para que la gente sepa tus redes sociales y todas esas cositas mis redes sociales son Aurel Luna PR me puedes conseguir en todas las páginas de plataformas de música como Aurel Luna actualmente no tengo página de internet directa pero pueden conseguirme por Instagram donde mayormente estoy utilizándolo y pues por la famosa también página nueva del Treads así se dice también me pueden ver ahí escribiendo yo no soy tan de escribir muchas cosas pero ahí estoy intentando usarla ya que seguimos con las aplicaciones que siguen saliendo intentando mantenernos ahí relevante como dicen exacto exacto pero antes de proseguir con el podcast ¿sabrían que soy un autor? sí pueden conseguir mis libros a través de Amazon simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon eso es Fernando Correa González en Amazon o si no pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre Fernando Correa González en Bandcamp eso es Fernando Correa González en Bandcamp y ahora seguimos con el interview pues bueno como dije en el intro claro quizás urbano y pop son como que las raíces pero con las diferentes sonidos pero antes de eso te quería preguntar ¿por qué la música? ¿eso ha sido algo que desde Chamaquitos lo llevas practicando? ¿o eso fue algo ya como teenager más de adulto? ¿cuál es tu origin story? mira yo llevo bastante llevo bastante tiempo este bregando con música desde bien Chamaquitos empecé cantando haciendo covers de artistas que me he llegado de eso desde el 2005 como sin bandera a lo romántico balada me tocaba la música romántica balada porque mi mamá este los fines de semana limpiaba con música no sé si esas historias ya las he escuchado que los fines de semana me ponían música para limpiar y todas esas cosas por mi por los gustos de mi mamá pues desde los ocho años estuve escuchando ese tipo de música empecé a cantar a ella le gustó cantar y me enamoré me enamoré y dije voy a ver cómo empiezo y lo primero que empecé escribiendo fue pasando a las canciones y viendo cómo se estructuraban yo de verdad ni idea de que después iba a hacer todo esto pero un pana me descubrió del barrio y para ese tiempo empezó todo el getón romántico rekin y kenwari este todo ese tipo de música que era para para enchular el congreso y ahí empezó todo empecé de dúo cantando con él cuando el quinceañero cantando en 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 yendo a diferentes estudios en el área de guayama y viendo cómo era básicamente el mundo ahora que pues es bien diferente como como era antes antes solamente podías ponerte por por myspace podías enseñar las canciones para el pay nada más o enviarla con un cd con una mezcla de otro de otro este artistas de que todo y así sucesivamente este muchas experiencias también primero empecé grabando yo antes de eso lo grababa con estos pequeños big box que que grababa no sé si te acuerdas poníamos la música en un en una radio y en el otro nos grabábamos así empezamos a improvisar a sacar lo que era y hasta que empezó poco y ahora pues en el 2017 pues tenemos la oportunidad ¿verdad? todas esas personas que piensan que no o sea no es fácil como quiera pero siempre es fácil así que en tu propia distribuidora puedes subir por y para abajo promocionar y pues empecé a sacar música como solista a atreverme ¿verdad? pues yo también produzco a otros artistas grabo otras personas pero me atreví y pues ahí estamos sacando poco a poco de lo que de lo que sabemos trayendo también nuevas personas por si acaso quieren que uno también lo escriba para otras personas así sucesivamente Nice 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 Ya que mencionas eso de ser producto hermano te pregunto tú te haces todos tus propios beats y también te pregunto cuando se trata de trabajar con otros artistas ¿qué quizás has aprendido del proceso creativo de ellos que quizás aplica al proceso creativo tuyo? Sí he producido he producido mis propias pistas eso es algo que de lana un consejo que nadie pidió a todas las personas que están empezando que deberían atreverse pues yo no sabía nada literalmente nada no sabía tocar guitarra no sabía tocar piano el primer instrumento que empecé a tocar fue un pianito bien pequeño pero también me gusta porque a mí he encontrado lo fascinante que es ver las ideas de otras personas ver cómo cómo tú escribiste otra persona está viéndolo pero no vamos a hacerle esto vamos a hacerle un cantazo en esta parte y dices wow esa parte no la había tocado en ningún aspecto antes yo pensaba como que bueno es difícil conseguir alguien que quiera producir contigo o que pueda caer con tus mismas ideas pero si siempre hay que ser alguien que quiere colaborar y hacer cosas de lo que tú tienes transformarlo en algo más grande yo digo que ahí está la magia de la colaboración y que buena es la colaboración que ojalá todo el mundo tenga esas ganas de colaborar con los demás y dejé los egos a los lados que es algo que es bien recurrente es que mucha gente no quiere trabajar porque dice no me va a dañar mi arte me va a dañar mi proyecto eso no fue lo que yo pedí yo digo pero es que al fin de cuentas lo más bonito es colaborar y hacer algo nuevo ¿verdad? no sé cómo son los demás en general pero es algo que es una polémica que he visto mucho está pasando también te pregunto siendo pues producer también y siendo tu biggest critic I guess como artista por lo menos ahí me pasa que puedo ser el crítico más grande del propio trabajo cuando te pones te quitas el sombrero de artista slash composer y te pones el de productor para tu propio trabajo ¿cómo tú I guess cómo tú disiernes entre lo que ok tengo que ser el crítico más grande esto tengo que ponerlo esto pues descartarlo ¿cómo tú filtras para pues las canciones que vas a poner a usted para que la gente consiga a veces se me hace bien difícil porque es bien curioso que preguntes eso porque actualmente mi pareja también es artista y regamos mucho chocamos mucho en esa parte yo a veces tengo como que dejarlos demasiado artísticos y demasiado racional como podemos decirlo que uno habla demasiado razón a lo que estoy tratando de hacer que tenga demasiado sentido a veces tengo que cortar las cosas para que sea un poquito más más catchy y jugar con el entretenerme no sé si otras personas han pasado por lo mismo pero a veces tengo ese problema de que lo quiero hacer tan perfecto que a veces no lo saco y así tengo un montón de canciones que le di demasiada cabeza y lo pensé demasiado y cuando vengo a observar hay que trabajarla con más calma y mi pareja vencena conmigo y dice no eso estaba bien como estaba al principio porque lo sigue trabajando pero es que no sé si yo soy el único hay personas que pasan por lo mismo que a veces queremos que las personas lo entiendan de más yo lo hago por mí y me gusta que a mí me agrade pero cuando es para los demás para que me entiendan pues busco la manera de que de que veas el concepto que es lo que estoy queriendo decir por ejemplo con con hasta novel la primera versión que viene otra era en que no te quieres las palabras sino que acciones es algo también que es para mí muchas veces pasa como que no pero para qué tú estás haciendo eso es que yo hago también la música para mí yo escucho mi música y digo ok déjame escuchar esto para motivarme también yo a veces uno una de las cosas que yo sigo la música es por eso porque o me motivo o me desmotivo o me aclara muchas cosas que a veces uno siente al día que uno puede trabajar en mi seguridad también con hasta no el verbo básicamente explica todo lo que tú me estás acabando de preguntar que busco en que lo que yo estoy sintiendo y lo que quiero que entiendas para que este momento happy medium entiendes yo saco música también para sentirme bien para sentir bien a los demás en general catch catch sí que hasta cierto punto te ayuda a aclarar ciertas dudas que tengas como persona etc hasta ahora está más en la mente como mencionaste el proyecto es volumen 1 dijiste que viene a otra parte porque esa decisión de dividirlo entre dos EPs y también te pregunto la próxima parte ¿se esperaría este año o el año que viene? ¿qué hay en cuestión de eso? si sin más este mismo año pienso sacarla pues a diferencia pues de eso es algo que converso mucho con mis padres y con personas que también están breando con música y la estrategia musical actualmente de personas independientes pues tú tienes que estar como que cambiándola constantemente para traer números y poder vivir en este o sea lo pongo como size porque me gusta también generar de la música o estratégicamente estoy intentando de que salga este año con la ayuda que tengo y me gusta también llevarlo visual porque no sé si sabes que es bien también importante que la gente vea un poquito de lo que hay o también vea un poquito de lo que hay o si me parece extraño voy a lanzarlo y igual pues lo saqué dos partes porque sentía que por lo menos en el primer experimento que hice de mi de mi álbum es el único que dije voy a sacarlo como completo y que la escuchen porque es una caja de recuerdo no pensé como que ah no estratégicamente lo voy a dividir para tener contenido y para dividir esas dos áreas que quiero decir que hay que accionar entiendes por lo menos con este de acta no verba en vez de sacarlo por un árbol lo dividí en dos partes para que la gente tenga la oportunidad de conocer un poquito más entienden todo el año y no me iba a gastar solamente con una parte para aplicarte todo lo que tiene que ver el accionar menos palabras más acciones también te quería preguntar antes de que salga esa segunda parte ¿tienes en mente sacar visuales para el primer volumen? tengo un single que si pues si como como todo también no te había contado que también soy cinematógrafo pero también un video estructural todo lo que tiene que ver lo visual pues si si en lo que he dicho en donde quiero grabarle el video me lo aceptan pues voy a sacar primero un single antes de de sacar la producción en general este sea placebo eso literalmente no he subido nada ni nada por el estilo porque estoy trabajando los toques finales de lo que va a ser la producción que va a estar a cargo de Nelson el muchacho de Guayama y el talentoso que está trabajando con Manny Manuel quiero que me grabe pues los visuales de esta canción que va a ser un single antes de de todo lo que tiene que ver con con hasta nos vuelva volviendo ok perfecto ya que mencionaste que eres cineasta también te pregunto como bueno antes de eso antes de eso vamos a quedarnos con la música proceso creativo de la música este primero música después letra letra después música un poquito de las dos varía como se ve eso por lo que bueno mira yo antes acababa que montarme la canción primero montarme la música y antes escribía también pero me di cuenta que simplemente eso es para mí me marginaba como que me limitaba y ya lo hago por donde venga porque si no se me va la música la música va cambiando cada vez ahora se me hace un poquito más difícil este inspirarme pero si uno te comparto y verdad una nueva técnica que estoy aprendiendo y es de camino al trabajo escucho una pista y cuando vengo del trabajo escribo la canción ¿entiendes? y así sucesivamente me paso tratando de crear cosas nuevas y con otra técnica que me enseñó mi pareja que nunca la había nunca la había tomado porque muchas veces escribo este la introducción del tema el corito del tema o lo que tiene que ver del tema y ahí lo dejaba y decía diablo no me sale más nada pero a veces no me daba cuenta gracias a mi pareja que podía unir de las canciones que ella había escrito en una y también se me está siendo mucho más fácil ahora como que ok ya estructuré este tema con este tema y pega y ya no tengo que estar pensando demasiado porque pues antes me salía por ahí por abajo las cosas pero pues no es que estoy viejo pero con la edad a uno la musa le llega ahora más más filtrada ya 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 entiendo yo soy uno de esos que guiando a veces pues me suelen más la idea que otra cosa este ahora sí guiando para mí la nueva musa ya ya ahora en lo de cine el proceso creativo ¿cómo te da por ahí? y también te pregunto ¿has tenido la oportunidad de hacer cortometrajes o simplemente estás enfocado en mis videos? ¿cómo se ha dado eso? mira yo a una edad cuando empecé a la temprana el temprano tiempo donde empecé estudiando cinematografía estaba más dedicado a hacer cortometrajes y a la base para esto del 2014 hasta el 2016 ahí estuve ahí estuve más activo hice varios cortometrajes en Caguas con varias personas pero pues me limité porque obviamente igual que la música no se hace solo para un producto igual que el cine pues no se hace solo para que surja entiendes se me hacía muy difícil y quería hacer todo un día y cuando la gente no podía querer hacerlo todo como que mira yo no puedo hacer todo solo eso empecé me fui más a la parte pues de los videos musicales imaginándomelo porque yo desde que grabo el tema ya me estoy imaginando el video y eso es un problema también porque uno dice espera si no tienes el presupuesto para hacer este mega video eso tratar de simplificarlo y eso me ha ayudado un montón combinar el cine con la música tratando de explicarle algo visualmente con lo que yo estoy cantando me gusta me encanta demasiado porque me simplifica también la letra a veces estoy como que puedo espérate dame simplificar la letra porque tengo que simplificar el video esto yo no lo puedo tener entiende soy bastante visual en cuestión de mezclar todo de cine con la música siempre estoy pensando primero en el video y ahí que también fluyo mucho mejor mucho mejor este he trabajado también en la industria de cine con con diferentes directores de aquí de Puerto Rico como Department of Art y también como Gaffer también como asistente de producción este no sé si conoces a Transford a Benjamín Benjamín López que es de mi programa con varias producciones trabajado también independiente que también en el CAD este un tiempo estaban contratando gente de afuera y por videos musicales que también he trabajado mucho este a varios artistas que están ahora emergiendo este independiente que también hemos trabajado que me gusta yo soy de la parte de que por ejemplo tú eres artista y tú quieres que te escriba la canción tú quieres que te escriba hasta el video pues trabaja todo lo que tú necesites dependiendo como como te gusta la gente que le gusta las cosas sencillas un carro un hay un montón de muchachas en la parte de ti entiende desde eso hasta una parte más artística que si verificar la paleta de colores que si todo que se vea esto un cuarto lleno de plantas ¿no entiendes? en esa parte también estamos estamos y nos hemos estado dividiendo ¿verdad? porque pues como somos personas que a mí me gusta por lo menos ayudar nunca duro también eso cuando antes ahora pues tienes la oportunidad de que todo el mundo le gusta colaborar pues yo busco la manera de que desde la música que te voy a producir puedo también producirte el video y así tienes el contenido completo nice super nice manteniendo un momentito si tuviese el budget ahora de qué sé yo cuatro millones ¿de qué sería la película que te diría? un budget de cuatro millones para hacer una película wow sí ¿qué género te tirarías por lo menos? pues me gusta mucho la historia basado en proyectar basado en historias reales ¿entiendes? based on true story me encanta me encanta ese género y me encanta la historia de la historia que no conocemos de Puerto Rico me encanta que todas esas cosas estén documentadas y si de alguna manera eso pasara para mí sería un honor ¿verdad? sobre todas las cosas llevar eso y documentarlo aunque a mucha gente no le interese mucho pero sí aquí tenemos tantas cosas importantes que hay que seguir proyectándolas a las futuras generaciones para que entiendan por qué es tan importante haber nacido en esta latitud tan brutal llena de artistas llenas de gente que ha cambiado el mundo de gente que a veces siento que son ¿verdad? me voy a ir por esa tangente que son mucho más humanos que otros países ¿entiendes? wow cuatro millones para una película puertorriqueña eso sería algo bastante bueno que represente algo que se yo una buena historia de la invasión de las primeras invasiones de aquí ahí que se yo alquilar el mor algo bueno y pues obviamente que tenga un desarrollo brutal también algo algo que también represente nuestra cultura que a gente no le gusta las cosas de aquí no sé ¿verdad? eso es algo bien que podemos hablar de un podcast completo for sure for sure bueno mencionaste que tu pareja te ayudó en esa parte del proceso creativo lo que mencionaste ahorita te pregunto sí actualmente ella él no sé te pregunto es una persona que tú confías mucho en pedirle feedback cuando estás en el proceso de crear una canción nueva o algún proyecto nuevo sí últimamente sí antes se me hacía difícil porque pues yo mayormente siempre he creado me he dedicado a crear solo porque muchas veces no tenía disponible antes yo creaba también con una banda y este modificamos las cosas pero en un tiempo pues estaba creando solo y pues ahora tengo la oportunidad de que ella pues me ayuda aunque a veces soy un poco rough porque a veces quiero que la proyección de una fémina y un masculino es bien diferente a veces ella puede proyectar de la manera que ella entiende para ella cómo puede proyectar pero a veces nos olvidamos que yo soy masculino y tengo que proyectarlo de una manera que yo me pueda identificar bien y que no se vaya la tangente de lo que quiero decir chocamos mucho pero al final salen cosas bien buenas y yo digo que ahí es que está el detalle es ser flexible y es rough es difícil pero es ser flexible a las ideas nuevas eso te lleva a otras cosas como por ejemplo hasta en los mismos videos el de el live de acta no verba uno de volumen uno la canción ella diseñó me dijo que me tenía que poner yo me iba a poner una mala no sé si viste que eran como un esqueleto un hueso de esqueleto porque es básicamente un x-ray de lo que soy yo ¿verdad? pues ella me puso todo lo demás me dice no ponte esto y yo bien bien menso y yo me la no no que me gusta como me veo y después me vi y después dije es verdad tienes razón ahí en esa perspectiva pues entre los gustos yo para la moda y para vestirme soy bien malo por eso por eso a veces estoy buscando como que diálogo ¿cómo me pongo? porque yo no yo no yo soy por la mala parte creativa y lo que voy a cantar y cómo voy a proyecer pero para para vestirme malo 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 gracias a ella pues puedo puedo contar que todo va a salir bien y gracias a eso pues puedo ya confiar mucho más en ella en lo que está en lo que debo de vestirme nice nice habiendo dicho eso también te pregunto has colaborado con algunos artistas en algunas canciones y eso te pregunto volumen 2 ¿se pueden esperar colaboraciones aunque en la primera no hay? espero que sí estamos esperando que pues que las cosas como como te dije antes no mucha gente está en la mente de colaborar por x y razón ¿verdad? cada quien está en su mentalidad en lo que necesita pero sí tengo muchas colaboraciones que no han salido y tengo en vista algunas que por salir sin embargo este dos de las canciones que hice en esta volumen 1 fueron con el productor de este este Qatar que para mí es un tipo súper talentoso tengo muchas cosas con él pero entiendo que todo a su tiempo me encantaría que salgan para para este volumen 2 pero entiendo que puede ser que se tarden un poco por por cuestiones verdad de de lo que ellos decidan igual tengo colaboraciones con otros artistas muy buenas pero me imagino que que igual como te dije lo estratégico quizás a lo mejor es lo que está buscándose y yo soy una persona que no empujo las cosas yo poco a poco que fluya y si se da se da y si no pues sigue lo guardando como dicen aquí en el sur sigue lo payauco que además más adelante está sabana grande me entiende hay que coger las cosas con calma y si se da pues me encantaría hacer una temporada completa un año completo de colaboraciones con un montón de artistas que sigo y que son súper talentosos pero sí yo entiendo que a su tiempo me encantaría no te digo que sí que no porque está ahí pero no no está confirmado ¿me entiendes? yo quiero que pase pero pues ya no está en mi mano por supuesto bueno yo siendo original de San Germán y sabana grande no sé si eso fue como que algo que me impulsó a tratar de hacer mucha poesía inspirada por esa área y documentar el arte de esa área eso te pregunto tú siendo de Salinas slash Guayama ¿de alguna manera ser de esa área te ha inspirado como artista? quizás yo entiendo que sí acá la historia por lo menos la pequeña historia las leyendas de género urbano que hay acá tú te pones a pensar por lo menos yo no soy tan viejo pero estoy viejo y conozco varias cosas del género urbano acá era el underground no sé si sabes de Grey Kilo de este el grupo el grupo del sexo que se llamaba Vera Perreo bien underground pues todo eso los parieras acá en un lugar que se llamaba Villa de la Vein yo no llegaba a ir pero mi hermana y mi hermano le encantaban ir a todos esos paris y me contaban así por encima y yo pues como dicen de cojonú a veces quería ir pero no me no me dejaban mano y eso ellos se pasaban comprando los casés porque pues antes vendían los casés en los paris y todas esas cosas y ellos cuando llegaban a la casa el otro día ellos lo ponían y yo escuchaba y yo wow esto es una cosa bien loca así fue que poco a poco fui escuchando el género como tal urbano de su inicio y un montón de cosas más claro que me influenciaba un montón también acá hay un poco de todo también de salsa mucha gente artistas que no o sea que nadie conoce que siguen tocando por ahí y llevan años igual que cualquier otro artista nicho como ponerlo por ejemplo Salinas y lo que es Salinas Guayama y Calle y que donde estoy ahora hay mucha influencia desde bien chamaco a mi me encanta el área oeste yo estuve ya ocho meses viviendo y allá también me inspiró un montón ahora yo entendía muchas cosas de los salceros que cantaban hasta del mismo Wilkin muchas cosas porque yo también te toco a veces rock que para mí la inspiración está en todas partes mano porque tú esto es demasiado bueno entonces acá una pregunta un poquito más light pero que quizás te pones a pensar como un estrés estamos en una isla desierta Desert Island y estás con solamente tres discos en lo que alguien llega a buscarte a rescatarte que tres discos te vas a llevar en lo que llega alguien diálogo eso es demasiado largo es que tiene que ser por un género diántre que difícil sabes que yo tenía eso yo tenía eso hace como un mes porque en Apple cuando tú subes toda la información y todas esas cosas pues te lo pides como que cualquier tres discos a ti te gusta mira si nos vamos por el género urbano este de todos así o pero obviamente no voy a no voy a ser tan justo porque si nos vamos desde el 2000 para acá es como que bien que difícil entonces si nos vamos con actual yo me iría con por siempre obviamente que es lo único que me ha gustado desde que salió así más completo que he escuchado de él también de Bad Bunny este otro que me quedaría de otro artista aquí que yo pudiese escuchar en un área de cierta cultura una de cultura profética este es que estoy entre la pelea de mota o o dulzura uno de los dos uno de los dos este y un tercero para salirnos de ya lo menos el primero de Coldplay para eso porque ese es como que de la calma ajá exacto viste es para siendo es por lo menos de lo que me describiste porque ya estoy en un desierto pues si estoy motivado escucho por siempre si estoy como que que se yo pues cultura y pues Coldplay obviamente que es uno de los discos que me de ese tiempo que más me influye la influencia de los sonidos algunos que de mi álbum vienen de ese disco y de y de todo lo que tiene que ver ese bueno habiendo dicho eso tú y yo tenemos la misma edad pero como quieras qué tipo de consejo le darías a algún chamaco o teenager que quiera meterse en la música wow que saquen todo lo que puedan que se dejen de los miedos que que se atrevan porque realmente una de las cosas que más uno está uno está peleando es con uno mismo mano porque es que nadie tú no tienes ningún enemigo afuera no hay enemigo no hay persona que te está deteniendo hacer todo lo que tú quieres eres tú mismo que que hagas las pasas con esa batalla interior y saques todo lo que puedas hacer así sea música así sea un arte así sea atreverte a coger un trabajo atreverte a conocer algo nuevo atreverte a viajar si eso es lo que a lo mejor este va a ser la llave para que tú alcances todas tus cosas de lo que quieres porque el ser humano obviamente le gusta mucho 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 pero hay gente conocida que lo han tenido todo y todavía no son felices pero que eso que te acerque a lo que a lo que quieres a lo que te dé paz atreverte a hacerlo sin miedo al éxito bueno bello 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 pues hermano a mí te he dicho eso para ir cerrando otra vez tus redes sociales todas esas cositas para que la gente sepa aurellunapr aurelluna en youtube en todas partes aurelluna 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 perfecto perfecto pues bueno primero que todo gracias por decir que se nos dio se nos dio se nos dio segundo mucha mucha salud no te exploten mucho trabajando tan tarde achos sí esa ha sido mi vida el joseo eso es otra cosa otro consejo hay otras personas que se han dedicado por completo a la música y lo respeto un montón y pues se le ha dado ese aspecto porque tiene su equipo de trabajo pero lo mío sigue a los dos seguiendo trabajando siguiendo la música trabajando en la música es la única manera que me ha funcionado y así va a ser hasta que Dios despide sí sí y nada hermano para adelante siempre luego volver la segunda parte y como volumen 1 y volumen 2 se complementan una vez los dos estén juntitos uno al lado del otro digo al menos que haya posibilidades de un tercer volumen o un cuarto volumen no sabemos exacto sabemos veremos a ver y ahí hay su nombre es ahora el luna el proyecto más reciente es acta non verba volumen 1 hermano otra vez gracias 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 estamos papás a ti gracias un millón y gracias 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 por ver el video.